Por favor, señor director, en el aire. Estamos aquí en el obelisco, hay una oficina de mediación aquí en el obelisco porteño y estamos con Carlos Naira. Pera, 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 Marcos, 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 por favor, para, para, para. ¿Qué pasa? Te pido, vos querés que con tres palabras me explicas por qué estás con Carlos Naira ahí en una mediación. ¿Me lo podés explicar? ¿Podés ayudarme a que la gente entienda lo que vas a decir? Mi abogado. Nacho, agarrate los pantalones. Perfecto. Por favor, en una mediación con Carlitos Naira y me lo tirás por la cabeza. Bueno, un poquito, contame qué pasa. Bueno, Antonella, la hija de Menem Junior, se presenta en una mediación, bueno, con Zulema Carlos Nair y Zulema Yoma. Hoy es la mediación, estamos con Carlos Naira, que va a hablar con nosotros generosamente, está a punto de entrar. ¿Pero qué pide Antonella? Eso es justamente lo que vamos a conocer con Carlos. Perdóname eso. ¿Qué demás? Pero aprendamos que las retenciones fueron un mal impuesto. ¿Pero qué? ¿A vos te pagan para la sociedad rural? ¿A vos te pagan para las retenciones? No, porque yo te lo demuestro con gato. ¿Vos sabés qué pasa? Por favor, cierren el micrófono en la carrera de... A ver, te voy a demostrarlo. Por precio del aceite aumentó un 300 por miliento. ¡Eva, no! ¡Eva, no! ¡Eva, no! ¿Puede cerrar el micrófono en el aire cuando empiece a hablar las retenciones? Listo, ya está. Bueno, ya está. Ahora, Chiche, ahora me censurás. ¿Me pide Eva que lo pique? No, no censuro. Prohíbo el tema porque me cansa, me aburre, me aburre, se me baja el rating. ¿Lo entendés que me aburre? ¿Lo entendés que me aburre? ¿Y qué parte de esto no entiende? Y la cosa no termina acá. A ver, ¿me pones la figura del momo siniestro que apareció? ¿Lo podés poner, por favor? ¿Lo tenés, por lo menos? Sí, es... Lo que no sabemos es... Chico, por... Chico, por... ¿Qué vale ser mal? Bueno, si querés pide un corte y lo buscan, dale. Va a haber un crimen ahí. ¿Me contás de que se está también tratando? No tenemos una imagen. El momo fue un perfil... Ahí está. Claro, fue esa foto que empezó a asignarse a ciertos perfiles de un... Whatsapp y se difundió un... Pero va a los chicos. No, alguien tomó esa foto y creó un perfil en Whatsapp. No le pongan el graf y no se ve la foto, chicos, por favor. Nunca vieron un culo. Saquen el graf y no se ve la foto. Dejenla quieta. ¡Basta! Ahí está. Déjenlo quieto ahí. ¿Se puede dejar quieto ahí? Ahí está, perfecto. Ese es el momo. Hola, Samantha, ¿cómo te va? Ay, Dios mío. ¿Qué fuerte que cuesta esto, loco? ¿Con los piquetes de qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda?